¡Suscríbete! Entonces, en esta dijimos que vamos a ir a... No sé si... O podemos intentar hacer otra... Otra ruina. Desafíos de carrera. Anhelo a seco. Escaneo en busca de las huellas de los jinetes. Hay cabalgamáquinas correteando por el desierto. No parece que sean rebeldes. ¿Qué son entonces? La miramos a ver. Que esta misión no... Ah, pero... Te los tienes que encontrar. Vale, pues nada. Entonces, nada. Calderos dijimos que no. Cuellilargos hay uno que no podemos. Ruinas. La intimidación. El anhelo a seco. ¿Intentamos el anhelo a seco? Ya que la tenemos. Recupera el ornamento. Vale. Venga, vamos a intentarla. A ver. La que no consigo sacar es la primera, macho. No sé cómo... Se sacará. ¿Dónde hay una hoguera? Allí. Allí hay una hoguera. Creo que debería echar otro vistazo. A ver si encuentro algo más. ¿Dónde? Si ya hemos cogido todo. Hemos cogido todo ya. ¿No? Un cofre de suministros antiguo. A ver, a ver. Esto no... Esto no se puede hacer aquí nada. ¿No? ¿No? En teoría. La, 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 la... Bueno, si esto es donde hemos llegado. Aquí estaba esto de nada. Bueno, si hay un cofre de suministros antiguo, pero que... Vamos a pasar de él. Ya hemos conseguido la reliquia. Vamos a Gualdal. Y ahora nos vamos a ir a otra reliquia del mundo antiguo. A ver si la conseguimos. ¿O podemos viajar directamente aquí? No. Aquí. Ah, que es un puesto rebelde. Dime. Cuéntame cómo te ha ido. He oído que últimamente los de NAC andan a la gresca entre ellos. Algunos saben domar máquinas. Ten mucho cuidado con esos. Hemos visto a unos cuantos montando campamentos cerca de aquí. Hay uno justo al oeste de aquí. Otros están en la linde del desierto, al suroeste. Incluso se han instalado en el sur. Como para pegar ojo por la noche. Tú procura no acercarte a ellos. Esos rebeldes no traerán nada bueno. Tendré cuidado mientras estoy ahí fuera. Vale. Vamos para allá. Pero antes de eso, vamos a ir... Esto es un campamento rebelde. Ah, no. Es un refugio. ¿Y esto qué era? Columna rota. No sé. Vamos a descubrir el refugio este. De todas formas, nos pilla de paso. La, 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 la. Vendería a tu abuelo por media esquina. Uy. Lugar de colmillos ígneos. De colmilludos ígneos. O sea, que aquí llegamos al desierto ya. Al famoso desierto. Que tenemos que atravesar para llegar a Las Vegas. Living Las Vegas. Qué susto, digo. No me digas que hay máquinas rojas ahí. Con el ojo rojo. Me da un brillo verde. Tenemos un brillo verde. Vale. Vamos a seguir. Vamos a ver como... Nada. Vamos a atravesar directamente para ir al refugio. ¿Y esto qué es? Un... Una caja negra. Hostia, 600 pasos, eh. Acabadores de rastreo. Pues igual que en el desierto hace un calor impresionante. Dicen que por la noche hace un frío o que te mueres. O sea, que te pelas de frío. ¿Eso es una máquina? ¿Eso es una máquina? ¿Esto qué es? Un puesto rebece. Decían que aquí había uno. Debería dar con su líder. Y poner fin a esto. Sí, ya, pero... ¿De qué nivel estamos hablando, guapa? Del 25. Pues que hay muchos puestos por aquí. Pues nada, pasando. Pasando olímpicamente, de momento. ¿Que me podía yo pillar una monturita? Sí. Pero es que quiero ir despacito. No quiero ir a toda leche. Y encontrarme de golpe cargada con un atronador, por ejemplo, ¿sabes? O ese tipo de cosas. Eso no será un perrito a las praderas, ¿no? Es que... Cerdos... Deben de ser las ruinas de las vejas. Poseidón no estará lejos. Me suena a... No, pues a por poseidón no vamos a ir todavía, ¿eh? O sea que no te flipes. Cerdo. Es que necesitaba perritos de las praderas. Uf, lugar de colmilludos. De las tierras noras. De las tierras noras. No. Pero mi mochila no. Uy. No, 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 hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, por favor. Pero dejadme tranquilo, por favor. Que yo no quería molestaros. Yo no quería molestaros. Loli, 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 loli. Y además, si yo a dónde quiero ir es allí. A esas ruinas voy yo. Dejadme en pal. Dejadme en pal. Esas ruinas están algo mejor conservadas que las que hay aquí fuera. Podrían ser las que me describió el excavador o serán. Debería echar un vistazo dentro. Vale. Aquí tenemos otro test. Otra prueba de la mollera. No, no hay nada aquí. Es que, con los pajarracos esos, por aquí sobrevolando, no sé yo, eh. A ver, que localicemos dónde están las cosas. Consola. O sea, que debe estar por ahí puerta cerrada, vale. No, no hay nada. No sé. Me va a parecer que hay una ventana abierta aquí. Por aquí esto no se puede romper, tío. Qué pena. Qué penita, pena. Uy, no, es que me ca... Joder. Menos mal que te has agarrado. Recuerda requiere un módulo clave. Vale. Ahí tenemos un brillo verde. Es como una mina, ¿verdad? Ahí tenemos una caja. Esta nos va a costar, ¿eh? Yo creo. Creo que nos va a costar esta. Una caja para qué. A ver, fundamentalmente lo que hay que hacer es... Fijarse un poco en el objetivo. O sea, intuir por dónde van las cosas, por dónde van los tiros. Ahí arriba se puede subir para coger eso, pero habrá que ir por otro lado, por otros caminos. Y también, que es lo que hacemos siempre, que si veo que me atasco mucho, pues lo dejamos. Vamos a estar aquí... Vamos a estar aquí todo el vídeo para conseguir absolutamente nada. Eso tampoco mola. Debe estar por arriba. Entonces, intuyo que si yo salto ahí... Puedo ir para allá también. Por las columnas de Salomón. Anda, pero esto... ¿Estos son parte de las ruinas? ¿Entonces para qué sirve esa caja? ¿Entonces para qué sirve esa caja? ¿Qué tenemos ahí abajo? Son complejas estas ruinas, ¿eh? Pensaba yo que... Espera, que no me quiero caer todavía. Pensaba yo que iban a ser más fáciles, pero... Puertas de drenaje. ¿No se puede disparar alguna flecha o algo para...? No, no. A ver, espera un segundo. Ah, mira, 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 mira. Vamos a ello. Nada, la caja será para subir ahí. Ese debe ser el... La válvula, vale. Vale, vale, vale. Entonces, ¿dónde estaba la caja? ¿Dónde estaba la caja? Ahí, ahí arriba. Ahora dice, se queda atascada en el agua. No puedo empujarla. Mira, mira, tía. Métete la caja... ...en el sobaco. ¿Y? ¿Ah, qué sirve esto? ¿Ah, qué sirve esto? No entiendo lo que hemos hecho. Exactamente. No entiendo lo que hemos hecho exactamente, exactamente. Ah, espera, espera, espera. No, no, no. Ah, espera. Había algo ahí. Un gancho. No lo coge. Ah, sí. Ha habido un segundo que... Me parece que ha cambiado, ¿no? El... O no. O son imaginaciones mías. Ah, a ver, es que está al otro lado justo. Ah, es otra caja. No se me ocurre nada, ¿eh? Me parece que lo vamos a dejar. ¿Y? ¿Y? Ah, porque hemos bloqueado... Vale, vale, vale. La esa con una caja. Entonces ahora... Podremos a lo mejor... Podremos que... Entonces a lo mejor ahora... Podemos... No. ¿Cómo sacamos esa caja, tío? Ahora hay que ir por el otro lado, ¿no? Tú fíjate lo que se han currado, tío. Las relichas antiguas estas, ¿eh? Eh, ¿por qué no subes? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Eloy? Sube, respira. ¿No se puede respirar aquí o qué? Pues no veo nada. Pues ahora sí que la he buscado, porque es que no veo nada. Bueno, pues aquí... Pues aquí... Vamos a morir. Ya, pero si es que no me dejáis ir a ningún lado, ni veo nada. Si es que no se ve, el problema es que no se ve. Nos hemos quedado aquí atascadas. ¡Ay! Y no me deja ir hacia ningún lado. Vamos a través de Eloy. Vaya glitch. Ya, chica, lo siento. Habéis visto que no se puede hacer nada. Ir a ningún lado. Pero bueno, ya que tenemos eso ahí abierto... ¿Cómo podríamos...? Movida promovida por el ayuntamiento. Buah, que me tengo que empezar desde el principio. ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde están las ruinas ahora? ¿En serio? Vamos a seguir con la misión principal, gente. Ya vendremos más adelante con estas ruinas. A ver cómo se pueden... Bueno, espera. Vamos a intentarlo una vez más. Venga. Que no se diga. ¡Hola! Hermenegildo. Un puesto rebete. Decían que aquí había uno. Debería dar con su líder. Y poner fin a esto. Lo malo de pillar hierbas así en movimiento es que te frenas. Báilalo, báilalo. Con sabrosura. Vamos a esquivar a las máquinas. Y a los pájaros. Esas ruinas están algo mejor conservadas que las que hay aquí fuera. Podrían ser las que me describió el excavador, o será. Debería echar un vistazo dentro. Ya. ¿Por dónde se entraba? La que me has liado, báilalo ahí. La que me has liado, parda. Dijimos que había alguna ventana abierta, ¿no? Anda, mira. Ahí hay puntos de escalada. Seven deadly days, seven deadly nights. Y aquí. Lo cual, entiendo que se podrá entrar por aquí también. Y caerte, por supuesto. Y caerte, por supuesto. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Bueno. Que nada, si había una ventanita abierta. Bueno. En algún sitio. Son grandes, ¿eh? Son más grandes de lo que pensábamos. Vale, venga. Vamos a bajar la caja. Espera, vamos a primero a romper la flúorita. Doce cacabeles tiene mi caballo. No sé dónde estaba. Estaba por ahí. Aquí hay mucha agua. Resulta refrescante después de tanto ganar, pero es cierto. Ves, es que antes yo creo que nos hemos quedado atascadas aquí. Y no podíamos... Entonces habría que ir más y más y más y luego salir a la superficie. ¿Vale? Entonces... Ahora que más o menos sabemos cómo hacerlo, pero no quedándonos atascadas, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué me salió? Al otro lado. Jajaja. Y ahora, antes de nada, vamos a ponernos aquí, solista. Vamos a salir. Y ahora por aquí sí que se puede respirar. Claro. Bueno, tenemos un panorama. Panorama. De hecho, debería haber una caja aquí, que la hemos visto por el otro lado. Y la hemos visto por el otro lado. ¿Qué es eso? No es nada. He visto un reflejo rosa y he dicho algo, es algo. Eso es algo. Pues ahora, por ejemplo, sí podemos subir aquí. A coger esto. ¡Ah, esta es la llave! Me parece. Un mono. Qué bien. Queda booty. Queda booty, queda booty. Vencer a las lumbreras del póker. Toma ya. Otro gato. Me he encontrado. Y ahora, ¿dónde estaba la puerta? Allí. Allí está. Me han echado. No me quieren. Loli, loli, loli. Muy bien. Bueno, más caja. Ah, vale. Esta era la otra caja. Claro, habrá que sacarla. Y habrá que usarla para subir a algún sitio. ¿Para dónde? No lo sabemos. ¿La podemos echar al agua? Sí. Con lo cual entiendo que... ¿La podemos empujar? No. ¿Para qué sirve entonces? ¿Dónde está la reliquia? A ver si la localizo. Ah, pero podemos subir aquí. ¡Anda! O sea, que estaba ya... Muy bien pensada la caja. ¿Esto se puede abrir? No. ¿Y esto? ¿Dónde? ¿Cómo y para qué? Insisto. ¿Dónde está allí? El cofre de suministro es antiguo. No. ¿Dónde coño está la mardita religia? ¿Ahí? Punto de agarre. No, eso es para subir. Es que no sé dónde está. Es que no las veo. Ahí está la caja. Ahí tenemos un brillo verde. Pues no lo sé, gente. La hemos llevado hasta aquí, pero ya no veo yo más. De hecho es que ni la localizo siquiera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí Hostia, si está aquí arriba, tío Pues, primero escalar por algún lado La estatua no se podía escalar Casi Casi, casi ¿Dónde hemos dicho que estaba? Ahí ¿Y cómo podemos escalar de ahí? ¿Y cómo se llama el perrito? El perrito se llama logólogo No tenemos nada para escalar Vale, así que dos cajas ¿Flotarán? ¿Qué dos cajas? ¿Dónde está la otra caja? ¿Dónde ves tú una caja? Querida Aloy Que me aspen si veo una caja Esa es mi máquina Yo, es que, me vas a perdonar chica, pero yo no veo otra caja aquí, eh ¿Dónde está ahí? ¡Qué cabrona! No podía llegar No podía llegar No, pero eso es para salir Porque por allí no tiene más misterio, más historia Gente, lo vamos a dejar porque estoy rayado ya y estamos haciendo aquí el canelo Bueno, dos cajas, una ahí y la otra ¿Dónde? Una y otra caja Si esta no se puede empujar ni nada Bueno, dos cajas ¿Qué hago con ellas? ¿Pero dónde estás viendo una caja, tú? ¡Tía loca! ¿Vosotros veis una caja? ¿Por algún lado? O me están diciendo que puedo irme aquí ¿A dónde empezamos? Y sacar la caja del... No creo, ¿no? Que se pueda hacer eso No, pero a lo mejor se puede tirar de ella Ah, vale, ahora vamos a tener dos cajas Y vamos a poder hacer una torre para subir Hostia, pero... Sí, ya, pero el problema es que... ¿Cómo lo hacemos para...? Ah, para subirla una encima de la otra Ahora hay que jugar con el agua Ahora hay que jugar con el agua Pero el agua... Saca el whisky chelly para el personal... Que vamos a hacer un guateque... No se me ocurre nada, ¿eh? No se me ocurre nada, ¿eh? Ah, ahí ya hemos subido antes ¿Dónde estaba esta caja? No se me ocurre nada A no ser, claro está... Que podamos... A... A... Claro, 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 claro Tal que así Entonces ahora volvemos a meter este aquí Digo yo, ¿eh? Que será así esto Y ahora Sigue, sigue subiendo, sigue subiendo Podemos Ahora podemos que... ¡Ay! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ya está! Es un avance Un avance no, es la solución Está aquí, la reliquia Pues sube Bueno, pues otra resuelta Nos ha costado, nos ha costado Nos ha costado Otra de estas reliquias Mira que bien Ya pensaré luego qué hacer con ella Vale Pues nada, nos vamos a ir a la misión principal Aunque no nos va a dar tiempo a activarla porque lo voy a ir dejando ya Siete puntos, hostias A ver de cazadora, ¿qué podíamos...? Dijimos que esta de momento no Esta es de momento tampoco Esta es de momento tampoco ¿Esta cuál es? Resistencia de armas Nada Está nada Concentración Sí Esta sí me gusta Disparo demoledor Esta es muy chula Pero esta es una de estas, ¿no? Que es una técnica, ¿no? Ultra disparo Con el lanzabilote Nada Desperta en munición Bueno, esta puede salir bien al final Pero para esta habría que abrir esta Y para abrir esta hay que abrir esta Eh... sí Ultra disparo Esta requiere cinco O sea, que necesitamos Rápaga continua Pero esta es una técnica de esas Que te equipas o... No, 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 no Esas son estas Esas son estas Esta sí estaría chula, ¿eh? Porque te da... Aguenta la determinación Para que puedas exigir más daño Durante cierto número de disparos Como con arcos En un momento dado Te pones esta técnica Y tendrás ahí un minutillo A lo mejor O... Pero bueno Eh... sí, ¿no? Hemos dicho que es bastante buena Pues vamos a cogerla, ¿no? Pero para eso hay que pillar estantes Lo malo es que ahora ya Lo vamos a poder Porque cuesta tres Pero bueno A la próxima Lo hacemos Vamos a irnos a... A la misión La empezamos La principal Y... Toma, nivel 26 ¡Ja, ja! Qué buenas somos ¿Y ahora por dónde salimos? A todo esto A todo esto ¿Por dónde salimos ahora? Por ahí arriba Bueno, pues nos hemos comido mucho la cabeza Pero ha merecido la pena, ¿no? Ha estado chulo, ¿no? Vale Entonces ¿Dónde hay una hoguera? Hay una hoguera ahí A 119 metros Sin... Sin encontrar Creo que debería echar otro vistazo A ver si encuentro algo más ¿Qué va? Pasando ¿Puedo ayudarte? Mira, un contrato Bueno, un contrato Lo que faltaba ¿Me puedes traer las 10 millones de piezas que necesito Para fabricar la mejor armadura del mundo? Que luego espero que me la regalen Como me la vendan Pongo el grito en el cielo Vamos a salir de esta Lo prometo Y ahora descansar ¿Os ayudo? Me gustaría decir que podría ser peor Pero dudo que haya saqueadores que tengan tanta mala suerte como nosotros ¿Saqueadores? ¿Sois gente de Kerou? Sí No sabía que éramos tan conocidos Venís a fabricar una armadura Pues parece que se os ha torcido el plan ¿Qué me vas a contar? Pensé que sería fácil cuando encontramos unos restos de rodador de primera Luego llegó la tormenta Perdimos nuestro equipo Como volan, ¿no? Los tatuajes de Aloy desde los brazos y del estómago No me había fijado Qué guapos Son parte de la armadura esta, claro, pero... Y vendidos por igual ante máquinas y tenac Una ayuda no os vendría mal Soy Aloy Runda No voy a pedir ayuda desinteresada Te ficho para que nos traigas lo que nos falta Redactaré unos contratos Oye, no tienes por qué... Si no lo hiciera, no podría llamarme saqueadora No aceptaré un no por respuesta Dices que tu gente necesita comida Perdimos la mayoría cuando huimos de los tenac Pero solo un colmilludo podría olfatearla y desenterrarla de la arena Pues no es mala idea Lo investigaré Me alegra oírlo Has dicho que este sitio está muy expuesto a los ataques ¿No tenéis nada para montar un perímetro? Sabemos que hay un recolector merodeando por unas ruinas cerca de aquí Si lo cazas sin dañar sus sacos de carga Lo usaremos para montar trampas y crear un perímetro Lo pondré en un contrato Un buen plan ¿Dices que has perdido tu equipo? Sí No sé dónde puede estar Ya que con la tormenta hemos ido de acá para allá Aunque me puedo hacer cierta idea Está en el contrato Si recuperas el equipo Montaremos un campamento en condiciones Así estaremos cómodos Lo buscaré cuando pueda No es mucho pero podemos comerciar con piezas Había un segundo que necesitábamos un no sé qué de ala no sé cuántos ¿no? No, pero este no va a tener eso Bueno pues nada gente Lo vamos a ir dejando por aquí Ya nos hemos hecho tres nuevas misiones Tres nuevas misiones A ver cómo son De dificultosas Tira-ri Tira-ri Provisiones Nivel 15 Nivel 18 Nivel 20 Estas Las vamos a hacer el próximo día Ya sé que he dicho que íbamos a seguir con la misión principal Pero bueno Vamos a quitarnos estas de encima Y luego seguimos Así que nada Espero que os haya gustado Que os esté gustando Sed buenas, sed buenos, sed felices Y nos vemos en el próximo Un saludín Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.